La Eucaristía es la fuente Y culmen de toda vida cristiana Es signo de unidad Vínculo de caridad y banquete pascual En el que se recibe a Cristo El alma se llena de gracia Y se nos da la prenda de la vida eterna A partir de este momento Escucharás la celebración De la Santa Eucaristía Desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén El pueblo de Dios Por el desierto andaba Pero junto a él Alguien caminaba El pueblo de Dios Era rico en nada Esperanza y polvo En sus pies llevaba También soy tu pueblo Señor Y estoy en la marcha Tan solo tu gracia Me basta y más nada Tan solo tu gracia Me basta y más nada Estamos ya en la quinta semana Del tiempo de cuaresma Camino a la Pascua Nos encomendamos a San José Padre potativo del niño Jesús A quien le confió Dios Esa gran tarea Le pedimos a él Por tantos hombres Que hacen bien su trabajo Como padres y como esposos Y nos ponemos en las manos del Señor Para vivir bien la Pascua En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Que la paz esté con ustedes Pedimos perdón de nuestros pecados Yo confieso Ante Dios Todopoderoso Y ante ustedes hermanos Que he pecado mucho De pensamiento, palabra, obra y omisión Por mi culpa, por mi culpa Por mi gran culpa Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen A los ángeles, a los santos Y a ustedes hermanos Que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor Que Dios tenga piedad y misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados Y nos lleve a la vida eterna Amén Señor, 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 Señor Ten piedad Señor, Señor, Señor Ten piedad Cristo ten piedad, Cristo ten piedad. Señor, 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 ten piedad. Señor, 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 ten piedad. Oremos, ilumina, Señor, el corazón de tus hijos, purificado por las penitencias cuaresmales, y concédenos manifestar en nuestra vida el deseo de servirte que nos has inspirado. Por Jesucristo nuestro Señor. Atentos a la palabra de Dios. Lectura del libro del profeta Daniel En aquellos días dijo el rey Nabucodonosor, ¿Es cierto, Cedrat, Pesat y Abednego, que no quieren servir a mis dioses ni adorar la estatua de oro que he mandado levantar? Pues bien, si no es cierto, estén dispuestos para que al oír sonar el cuerno, la flauta, la cítara, el salterio, la chirimia, y toda clase de instrumentos, se postren y adoren la estatua que he mandado hacer. Pero si no la adoran, serán arrojados inmediatamente a un horno encendido. ¿Y qué Dios podrá librarlos entonces de mis manos? Pero Cedrat, Mesac y Abednego contestaron al rey Nabucodonosor, No es necesario responder a tu pregunta, pues el Dios a quien servimos puede librarnos del horno encendido y nos librará de tus manos. Y aunque no lo hiciera, sábete que de ningún modo serviremos a tus dioses, ni adoraremos la estatua de oro que has mandado levantar. Entonces Nabucodonosor se enfureció y la expresión de su rostro cambió para Cedrat, Mesac y Abednego. Mandó encender el horno y aumentar la fuerza del fuego siete veces más de lo acostumbrado. Después ordenó que algunos de los hombres más fuertes de su ejército ataran a Cedrat, Mesac y Abednego y los arrojaran al horno encendido. Pero el ángel del Señor bajó del cielo, se puso junto a ellos, apartó las llamas y produjo en el horno un frescor como de brisa y de rocío. Y el fuego no los atormentó ni los hirió, ni siquiera los tocó. El rey Nabucodonosor, estupefacto, se levantó precipitadamente y dijo a sus consejeros, ¿Acaso no estaban atados los tres hombres que arrojamos al horno? Ellos contestaron, El rey replicó, ¿Por qué entonces estoy viendo cuatro hombres sueltos que se pasean entre las llamas sin quemarse? Y el cuarto parece un ángel. Nabucodonosor los hizo salir del horno y exclamó, Bendito sea el Dios de Cedrat, Mesac y Abednego, que ha enviado a su ángel para librar a sus siervos. Que confiando en él, desobedecieron la orden del rey y expusieron su vida antes de servir y adorar a un Dios extranjero. Palabra de Dios. Bendito seas, Señor, para siempre. Bendito seas, Señor, Dios de nuestros padres. Bendito sea tu nombre, santo y glorioso. Bendito seas, Señor, para siempre. Bendito seas en tu templo, santo y glorioso. Bendito seas en el trono de tu reino. Bendito seas, Señor, para siempre. Bendito eres tú, Señor, que penetras con tu mirada a los abismos y te sientas en un trono rodeado de querubines. Bendito seas, Señor, en la bóveda del cielo. Bendito seas, Señor, para siempre. Bendito seas, Señor, gloria a ti. Señor Jesús, honor y gloria a ti, Señor Jesús. 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 ¿Cómo dices tú, serán libres? Jesús le contestó, yo les aseguro que todo el que peca es un esclavo, y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Si el hijo les da la libertad serán realmente libres, ya sé que son hijos de Abraham, sin embargo tratan de matarme, porque no aceptan mis palabras. Yo hablo de lo que he visto en casa de mi padre, ustedes hacen lo que han oído en casa de su padre. Ellos le respondieron, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueran hijos de Abraham, harían las obras de Abraham, pero tratan de matarme a mí, porque les he dicho la verdad que oí de Dios. Eso no lo hizo Abraham, ustedes hacen las obras de su padre. Le respondieron, nosotros no somos hijos de prostitución, no tenemos más padre que a Dios. Jesús les dijo entonces, si Dios fuera su padre, me amarían a mí, porque yo salí de Dios y vengo de Dios. No he venido por mi cuenta, sino enviado por él. Palabra del Señor. Por el santo evangelio se han perdonado nuestros pecados. Pueden sentarse. Ha celebrado la iglesia la fiesta de San José, un modelo de hombre justo, con todas las características de un hombre, para ser el padre de Jesús y el esposo de la vida. Las lecturas de hoy van en sintonía con lo que hemos escuchado el domingo quinto de cuaresma. Jesús le dice al Señor, y ahora que tengo miedo, ¿voy a librarme de esta hora? No, si para eso he venido. Los testimonios que hemos visto estos días en la palabra son la intervención de la justicia de Dios con el que cree en él y con el que es justo. Vemos esta historia de estos tres hombres, nombres muy raros, pero que pasaron a la historia por su testimonio de fe. El rey Nabucodonosor, como todos los poderosos, se crean una especie de religión para dominar al pueblo. Esto no es nuevo. Y la verdadera religión lleva palo, lleva palo porque estorba. ¿Y por qué estorba? Por lo que dice el Evangelio de hoy, porque dice la verdad. La verdad los hará libres. Jesús ofrece una libertad. Hoy tenemos mucha esclavitud en muchos pueblos. ¿Y cuál es la muestra de esa esclavitud? La cobardía, el silencio. Y eso nos está dominando en todos los países de la tierra. Estos tres varones sí que eran varones. No le tuvieron miedo a ese pedazo de rey con todo su poder y su gloria. Los metió allá en el caldero con aceite, pero ellos creyeron en Dios. Este vagabundo rey, tirano, prepotente, endiosado, aferrado al poder, terminó creyendo en el Dios de estos tres muchachos. Por el testimonio que dieron estos tres muchachos. Hoy no. Hoy en cualquier parte del mundo nos acomodamos a lo que nos propongan los poderosos. Así vaya contra nuestra fe. Así vaya contra nuestros valores. Aplauso al aborto. Aplauso a la eutanasia. Aplauso a lo que propongan todos con lo que proponen hoy contra la familia, que ni se puede hablar de eso. Porque hay miedo. Entonces nos alineamos. Así traicionemos nuestra fe, nos alineamos. Qué bonito es la vida de los mártires. Hoy nadie quiere ser mártir. Hoy nadie quiere ser mártir. Hoy acomodamos el espíritu, acomodamos el cuerpo. Acomodamos nuestra verdad a la verdad de los hombres. Y somos esclavos. Por eso Cristo ofrece la libertad. Los valientes como que se murieron al nacer. Porque estamos rodeados de mucha cobardía. Y la cobardía es muestra de que no tenemos fe. De que no tenemos confianza en el Señor. Dice Cristo, ha llegado la hora de ser glorificado. A todos nos tiene que llegar la hora. Y glorificar a Dios es glorificarlo con la verdad y con la libertad. Ahorita en la tierra hay pueblos a esta hora que están alzados porque están cansados de la esclavitud. Pero no es noticia. Porque todos los poderes se están alineando en todas partes del mundo. Apostando a un orden mundial donde no va a haber libertad sino esclavitud. Por eso Cristo murió en la cruz. Porque a los poderosos de ese momento no les interesó que Cristo dijera que la verdadera religión es en espíritu y en verdad. Que la verdadera adoración a Dios es en espíritu y en verdad. Porque esa es la libertad. Por eso cristianos que se acercan a la Pascua. Estas lecturas de estos días. El evangelio y las lecturas del lunes con la casta Susana. Lo que vamos a ver mañana también en los evangelios. Nos lleva a dar testimonio de nuestra fe. Y entonces eso sí es lo que logra. Que esos poderosos. Que la gente corrupta. Que la gente malvada. Se dé cuenta que sí existe un verdadero Dios. El rey Nabucodonosor. A lo que vio pero no eran tres. ¿Por qué veo cuatro? La intervención del ángel de Dios. Cuando nosotros nos ponemos en las manos de Dios. En medio de nuestros problemas. De nuestras enfermedades. De nuestras dificultades. Aparece siempre el ángel de Dios. Siempre el ángel de Dios nos va a librar. Lo que pasa es que muchos de nosotros. Andamos muy distraídos en la vida. Y no nos damos cuenta que tenemos el ángel de Dios frente a nuestras narices. Y lo que hacemos es correrlo. Espantarlo. Porque tenemos mucha soberbia. Pues ahí estaba la intervención de Dios. Al justo nunca lo abandona Dios. Con el justo siempre está Dios. Si Dios está conmigo. Nadie podrá hacerme daño. Qué frase de Salmo tan bonito. Si Dios está conmigo. Nada podrá hacerme daño. Pero tengo que creer en el Señor. Tengo que confiar en el Señor. Y tengo que llevar una vida justa. Si queremos que el Señor nos libre de la persecución y del peligro. Hoy no es solo Venezuela. A todos los países de la tierra le hacen falta hombres justos y valientes. Que no le tengan miedo a los que matan el cuerpo. Sino que sean valientes por defender la fe. No habrá mártires en el futuro si seguimos llenos de cobardía a los cristianos. Pareciera que viene el Espíritu Santo a nuestro corazón. Y el mundo nos calla. Y no deja que el Espíritu Santo hable y diga la verdad. Pues estos dioses falsos que le propusieron a Cedrath, Mesad y Abenegod. Los están proponiendo hoy en cada país y cada gobernante a su manera. Por eso tengamos mucho cuidado. Porque hoy hay muchos dioses que nos los van metiendo subliminalmente. Y terminamos destrozados por el nuevo orden mundial. Oremos hermanos a Dios nuestro Padre, por el Papa, los obispos, los sacerdotes, religiosos y misioneros. Que se preparan en el afán de evangelización a predicar la verdad en los días santos. Roguemos al Señor. Por las intenciones de todos los que nos escuchan por Radio Natividad y las redes sociales. Por las personas que vienen a orar en la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. Roguemos al Señor. Por el bienestar y la protección de Radio Natividad para que siga proclamando la Buena Nueva. Por las intenciones de todos los que participan en el Santo Rosario en vivo. Roguemos al Señor. Por la paz en Jerusalén, en Israel, así como en toda Tierra Santa y en Venezuela. Por las intenciones que colocamos en el corazón de San José. En la novena, roguemos al Señor. Por todos los que son esposos y tienen la tarea de criar hijos, así no sean los padres carnales. Para que ejemplos de San José hagan una obra bonita en el corazón y en el alma de sus hijos. Roguemos al Señor. Por tantas casas de caridad que se encomiendan a San José. Tantos ancianatos, orfarinatos, hospitales de la iglesia que se encomiendan a San José. Para que nunca le falten las provisiones, roguemos al Señor. Por el eterno descanso de los sacerdotes difuntos, en especial Stephen Harding, Ramón Desmoncada, Roberto Arellano, Fray Néstor Rivera. Por Isidra Méndez, a seis meses. Por Ana Mercedes Pelay, a Helvis, 25 años. Roguemos al Señor. Señor, en silencio hagan sus oraciones. Padre, bueno y amoroso, atiende las plegarias que te dirigimos a ti que vives y reinas. Y eres Dios por los siglos de los siglos. Señor, danos sacerdotes santos. Señor, danos religiosas santas. Señor, danos familias santas. Señor, danos niños y jóvenes santos. Señor, aumenta mi fe. Pueden sentarse, presentamos el pan y el vino. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor. Señor, por este pan que nos diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Bendito seas, Señor. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Oren, hermanos, para que este pan y este vino, unidos a la vida de ustedes, les sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Bendito sea, Señor, bendito sea, 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 bendito sea salvación, darte gracia siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque con el ayuno corporal refrenas nuestras pasiones, elevas nuestro espíritu, nos fortaleces y recompensas por Cristo tu Hijo amado. Por Él los ángeles y arcángeles y todos los coros celestiales cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 es el Señor, Dios del universo, llenos de estar el cielo y la tierra de su gloria. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Bendito es el que viene en el nombre del Señor. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo y cotullo y Señor nuestro, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada tomó pan. Dando gracias, lo partió y lo dio a su discípulo diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío, yo te adoro. Pero aumenta mi fe, la fe de mi familia, la fe de mis vecinos, la fe de mi país. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias de nuevo, lo pasó a su discípulo diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, que tu sangre preciosa nos lave de todo pecado, de toda enfermedad maligna, nos libre de los enemigos del alma que tanto nos hacen sufrir y nos haga invisibles a la maldad de los hombres. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congreguen en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuerda de Señor de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, nuestros obispos Mario y Juan y todos los que cuidan de tu pueblo, llévales a la perfección por la caridad. Recuerda a los que ya murieron y hemos encomendado hoy en misa, admíteles a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así, con Santa María, Reina del Amor, San José, su Esposo, los Apóstoles, San Miguel, Arcángel, San Benito Abad, San Patricio y todos los santos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Agradecidos con el Padre Dios que no abandona jamás al justo, digamos todos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos al que nos ofende. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu amor y misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda enfermedad y perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Dios te bendiga en tu poder y gloria a los siglos de este Dios. Señor Jesucristo, que estás aquí, que dijiste a los apóstoles y hoy dices a cada uno, la paz les dejo y mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe y el amor de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédeles la paz, la unidad, la salud y el deseo de ir a misa todos los domingos del año. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, que la paz del Señor esté con ustedes. Intercambien el signo de la paz. Cordero de Dios Tú que quitas el pecado del mundo, en piedad de nosotros Cordero de Dios Tú que quitas el pecado del mundo, en piedad de nosotros Cordero de Dios Tú que quitas el pecado del mundo, en piedad de nosotros Danos la paz Danos la paz Danos la paz Mírenlo, aquí está nuestro médico y nuestra medicina El que nos regala la verdadera libertad y nos libera de la esclavitud del pecado y la cobardía Él es el Cordero de Dios que quita los pecados y las enfermedades del mundo Dichosos ustedes invitados a esta santa misa Señor, no soy digno de que entres en mi casa Pero una palabra tuya bastará para sanar Que el cuerpo y la sangre de Cristo nos guarde y nos custodie para la vida eterna Usted y ved que bueno es el Señor, dichosos los que lo buscan Mientras el Padre comulga Recen por Él y por todos los sacerdotes católicos Los que no van a comulgar y ustedes en casa digan esta oración Señor Jesús No te puedo recibir en la hostia santa Pero te abro mi corazón Y las puertas de mi casa Para que habites en mí Protejas a los míos Aumentes mi fe Me hagas buen cristiano Amén Que van a comulgarse acerca Los demás se pueden sentar Has pensado alguna vez Lo grande y hermoso que es Recibir a Jesucristo En un pedazo de paz Quizás nunca imaginaste Que en este pedazo de paz Está el cuerpo de Cristo Queriendo te salvar Oh Jesús Divino tesoro Allí estás Allí estás Allí estás Allí estás Esperando por nosotros Allí estás Allí estás Allí estás Vivo sobre el altar Allí estás Espíritu del altar Allí estás, vivo sobre el altar Allí sentados en silencio le damos gracias a Dios porque estamos vivos Por la familia, los amigos, los que nos hacen el bien También los que nos hacen sufrir y llorar o hablan mal de nosotros Y por la santa misa que nos sana, nos salva y nos transforma sin darnos cuenta En silencio demos gracias Comienza la semana santa el viernes Aquí en América conocido como Viernes de Dolores En el resto del mundo conocido como Viernes de Concilio Concilio significa la reunión de quien? De los sacerdotes judíos para planear la muerte de Jesús Hay que empezar la semana santa como Dios manda desde este viernes En Monterrey estamos confesando todos los días a partir de las 4 de la tarde Para que se cumpla el mandamiento, confesar los pecados mortales por lo menos una vez al año Y esa vez al año es camino a la Pascua Porque el otro mandamiento dice comulgar por Pascua de Resurrección Ya viene la Pascua y hay que estar en gracia de Dios El sábado es la misa crismal en San Antonio Van delegaciones de todas las parroquias del Estado Táchira En torno al obispo, los sacerdotes, la consagración de los óleos Y la renovación de las promesas sacerdotales Recen mucho por los sacerdotes El domingo ya es domingo de Ramos en todas las parroquias Aquí tendrán la misa a las 7 de la noche En Monterrey la tenemos 9 y media de la mañana 11 de la mañana, 5 y media de la tarde y 7 de la noche En la universidad, en la UNED, a las 3 de la tarde en el Gran Teatro En Monterrey siempre se les regala el ramo bendito No tienen que llevarlo Y se está pidiendo que el que quiera lleve también una matica Para que se lleve la bendición de Dios Y cuenten con ese signo todo el año Ya hoy llegó ramo de la ceiba Porque hoy el económico de la parroquia fue la ceiba A llevar dinero por las bancas que están haciendo Recuerden ustedes que me escuchan por la radio Que yo estoy terminando la obra que empezó Monseñor Méndez Y va muy avanzada y muy bella Ahora estamos con las bancas Cada banca tiene un promedio de 100 dólares Es una madera muy buena Y se están haciendo en la ceiba Pardillo negro, es la madera Eso durará muchos años, nos morimos nosotros Y todavía hay bancas Y hoy se fue a llevar dinero para pagar más bancas Y que el carpintero pueda ir trabajando Y de allá se trajo ramo Se le pagó a unos obreros para traer ramo La palma, el cogollo de la palma real Que es la misma palma que se quema para el miércoles de ceniza Todas las demás ceremonias en Monterrey serán a las 5 y media En la UNED todas las ceremonias a las 3 de la tarde En los días santos Y aquí a las 7 de la noche Hay que ir El sábado 23, este sábado Habrá un concierto de música sacra Que la coral del Táchira ha preparado con piezas Que son muy complicadas de interpretar Y son muy hermosas El gregoriano y la música sacra además Tienen unas facultades interesantes a nivel neurológico Con frecuencias que llegan a nuestro cerebro Y sanan nuestro cerebro Ojalá puedan irle Tenemos mucho miedo a las enfermedades mentales Como el Alzheimer Pues deseen esa oportunidad Es gratis, totalmente gratis Este sábado Después de la misa de 5 y media En la iglesia de Monterrey Recuerden todos En todas las parroquias Que hay que llevar la campaña Compartir a la parroquia Todo lo que yo ahorré Con el ayuno La abstinencia Y la penitencia Debo entregarlo Como ofrenda a la parroquia El mercado que me ahorré Los viernes de ayuno Y los viernes de vigilia Lo entrego a la parroquia Para los pobres Nosotros en Caritas de Monterrey Ya hemos recopilado Más de 2 mil kilos de comida Que se reparten el jueves santo A más de 300 familias Como hacemos todos los meses Pero gracias a Dios La gente ha respondido Con la campaña Compartir este año Para los pobres Y se va a repartir ese mercado En esas familias Que Caritas ha censado Pero el cristiano Católico Que todavía no ha llevado Una harina a la parroquia Llévele a su parroquia Dígale Padre aquí está mi campaña Compartir para los pobres Un arroz Algo que esté bueno No lo que ustedes no se comen Sino que también les duela Ojalá un atuncito Ojalá una sardinita Ojalá un cartón de huevos Que lo llevemos Para los más necesitados Ponemos de pie Y decimos todos Gracias Señor Gracias Gracias María Gracias Gracias San José Gracias Oremos Concédenos Señor Que este sacramento Que hemos recibido Nos purifique De todos nuestros vicios Y nos confirme Para siempre en tu amistad Por Jesucristo Nuestro Señor No olviden confesarse El cuerpo se lava Con agua y jabón El alma con la confesión Si duráramos Sin bañar el cuerpo Lo que hemos durado Sin confesarnos Estaríamos podridos Por fuera 30 años sin confesarse 15 años sin confesarse Imagínense 20 años sin bañarse Es lo mismo Por eso hay tantas Almas amargadas Ostinadas Sin ganas de vivir El sacerdote No les va a sacar un ojo El sacerdote No les va a cortar la cabeza El sacerdote No les va a cortar una mano El sacerdote Les va a dar algo muy grande Que se llama la absolución Que es lo que más importa En ese sacramento Que es sacramento de sanación Con la absolución Acudan a sus párrocos Vuelvo y repito Aprovechen esta semana En Monterrey Estoy confesando Desde las 4 de la tarde Todos estos días El Señor quede con ustedes La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y les acompañe siempre Regálenme su bendición La Santa Misa Acaba de terminar Ahora comienzan sus vidas Podemos irnos en paz Mientras recorres la vida Tú nunca solo estás Contigo por el camino Santa María Santa María Ven con nosotros a caminar Santa María Ven Ven con nosotros a caminar Santa María Ven Santa María Ven Gracias Señor Gracias Señor Porque quisiste celebrar tu entrega En torno a una mesa Con tus amigos Para que fuesen Una comunidad de amor Radio Natividad Transmitió La celebración De la Santa Eucaristía Desde la Casa de Oración Virgen María De Jerusalén